Jorge Suberoíza cree que el presidente Danilo Medina buscará modificar la constitución para repostularse por tercera ocasión a la presidencia de la república en 2020. Tanto Suberoíza como Servio Tulio Castaños Guzmán afirman que la constitución podría ser modificada y el presidente Danilo Medina quedará habilitado para la repostulación presidencial. La constitución se puede modificar perfectamente, es cuestión de tiempo y cuestión de recursos. Los que faltan votos, los votos se consiguen, los votos se enamoran. Yo soy de los que creo que la constitución la van a modificar. La única forma que tiene el presidente para poderse repostular una vez más es modificando la constitución y la constitución establece el procedimiento. Que dicho sea de paso, es un procedimiento que no es nada complicado, porque requiere una mayoría simple. Ambos juristas aseguran que la repostulación contempla un costo político que el presidente deberá pagar. Eso va a tener un costo político. Y he dicho que en el hipotético caso de que él tome esa decisión, porque eso es una hipótesis, evidentemente de que él va a tener que evaluar cuál es el costo político que él tendrá que pagar. Aunque significa la división del partido y si tiene la mayoría, mucho más todavía. En los últimos meses en el país se ha especulado sobre las pretensiones del presidente Danilo Medina de modificar la constitución para postularse nueva vez a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana. Eliana Cuevas, Informativos Teleantillas. Gracias.